Hola, hoy pasearemos un poco, aunque lo haremos a través de imágenes. Nuestra visita nos llevará a descubrir el gen de una popular arteria de La Habana Vieja. Desde fechas bien tempranas, Obispo fue ganando espacio en el comercio minorista hasta dominar conjuntamente con la calle O'Reilly y establecerse en ella los mejores bazares, comercios especializados y tiendas de la ciudad, con seguridad influida por su ubicación y cercanía a la zona portuaria. A pesar de la pandemia, hoy descubriremos el origen y singulares aspectos de la calle O'Reilly.